En el Evangelio según San Juan capítulo 5 Desde el versículo 1 hasta el versículo 14 Y allí nos dice amados hermanos Que hay en Jerusalén, eso está todavía Un estanque cerca de la puerta de las ovejas Y ese estanque se llama el estanque de Betesda Aquí tenemos con nosotros Tú predicaste ahí negrito, tú predicaste ahí La gloria sea para el Señor Hermano en ese estanque había cantidad de gente enferma Porque de tiempo en tiempo descendía un ángel del cielo Agitaba las aguas Y que pasaba hermano Isidro Cuando el ángel descendía de tiempo en tiempo Y agitaba las aguas Bueno pastor el primer enfermo Que se lanzaba al agua Dice que salía sano de cualquier enfermedad El primer enfermo O sea que al Señor le gusta la gente avispada Hoy al mediodía yo mandé un mensaje por Facebook Yo dije sé que mis amigos del Tigrito Van a venir de primero Y los del Tigrote que se duerman Se quedarán afuera No podrán entrar Porque los del Tigrito van a llenar el estadio Benditos y adiós Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Sí señor Yo hablo del Tigrito porque ahí pasé Mi adolescencia desde los 12 años hasta los 16, casi 17 Pero les advertí a los del Tigrito Les dije avíspense Tigrito Porque ya mi gente de Guayana Llegaron desde ayer Para tomar los mejores puestos Benditos y adiós Amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y le dije a los de Guayana Avíspense porque los de Barcelona No se quedan atrás Esos son terribles Dígame eso Los de Pariaguán Creo que llegaron de primero Los de Anaco No se quedaron atrás Es que los orientales Somos gente avispada Mis amados hermanos Del oriente viene la gloria de Dios Del oriente viene La bendición del Señor Bendito sea Dios Diga conmigo Allí había multitudes de enfermos Allí había multitudes de enfermos Ciegos, cojos, mudos, paralíticos, tuyillos, torcidos, epilécticos, leprosos No tenían letrina Hacían sus necesarias Como dicen los campesinos Hacían sus necesarias por ahí No muy lejos Me imagino el mosquero La hediondez Pero la gente esperaban Porque de tiempo en tiempo Descendía un ángel Agitaba las aguas Y el primero que entraba Quedaba sano De cualquier enfermedad que tuviese Allí estaba la gente aguardando El mover de las aguas Y el peor de todos Un pobrecito hombre que tenía Treinta y ocho años Ya se había acostumbrado a vivir allí Seguramente que comía desperdicios Y Jesucristo Vestido de blanco Llegó a aquel lugar No le importó la hediondez No le importaron las moscas No le importaron las enfermedades De los desahuciados Porque Él viene donde hay problema Él viene donde hay necesidad Él nos ha reunido Para resolver nuestros problemas En esta noche Benditos y adiós Amén Gloria a Dios 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 Jesucristo Se le paró Ven acá mi gorda Ven acá Jesucristo se le paró al lado Al peor de todos Y le hizo una pregunta Una pregunta tan sencilla Que no tenía por qué Está guaraleando Cogiendo por otro lado Jesucristo Se le acercó Para resolverle el problema Jesucristo le dijo ¿Quieres ser sano? Señor no tengo quien me meta Cuando el ángel desciende De tiempo en tiempo Señor No tengo quien me lleve Hasta el estanque Para yo ser el primero En tocar esas aguas Señor No tengo quien me meta Él estaba acusando A su familia Él estaba diciendo A mí me votaron aquí Aquí nadie se compadece De mí El alcalde no me tome en cuenta El gobernador no me conoce Señor yo estoy solo Es que no tengo a nadie Alexander Ayúdame Alexander Jesucristo no le está Preguntando historia No le está preguntando Mis amados hermanos Que dijeron los médicos Que dijeron los galenos No Jesucristo le está haciendo Una sola pregunta ¿Quieres ser sano? Señor no tengo quien me meta En el estanque Y cuando el ángel viene Al estanque Otro desciende Primero que yo No tengo Señor es que está Muy difícil la situación Nadie me ayuda Diga conmigo La respuesta de nosotros La respuesta de nosotros Tiene que ser sí Tiene que ser sí Señor Señor Sáname a mí Sáname a mí Hermano Él no se imaginaba Que era Jesús Quien le estaba Hablando Cuando usted oiga La predicación del evangelio A través de la radio A través de un canal De televisión A través de una bocina De un parlante O usted pasa por una esquina Y están predicando Deténgase Porque siempre habrá Una palabra de Dios Para tu vida Agarre esa palabra Y te la llevas contigo Y jamás serás avergonzado Porque la Biblia dice Mi palabra No volverá A mí vacía Sino que hará Lo que yo quiero Que haga Y será prosperada En aquello Para lo cual la he enviado El cielo Y la tierra Pasarán Pero las palabras De Dios No pasarán Pero las palabras De Dios No pasarán Sus palabras Son fieles Y verdaderas Sus palabras No miente Él nunca puede Faltar a su palabra Porque dejaría De ser Dios Se acerca A ese pobrecito Paralítico Y le hace una pregunta Jesucristo Sabe lo que tiene que hacer Podía De una vez Haberle dicho Levántate Sin hacerle Ninguna pregunta Pero el Señor Quería Enseñarnos Algo A nosotros Los que oímos La historia Y es que debemos Ser práctico Dios no quiere Que tú estés Paralítico Dios no quiere Que estés enfermo Dios no quiere Que vivamos En crisis Él quiere Que vivamos En bendición En abundancia Amén 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 Dios Gloria a 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 Dios Kenia Si en este momento Nos preguntara el Señor ¿Quieren salir De la crisis? Sí Sí ¿Quieren dejar De hacer cola? Sí ¿Quieren dejar La escasez? Que falta batería Que falta cemento Que faltan cabillas Que falta todo La canción de moda Es No hay No hay Y no hay No hay harina pan No hay batería No hay cabilla No hay No hay Pero esta noche Nosotros vamos a abrir Los cielos Para que haya abundancia Para que vuelva abundancia Sobre nuestro país Gloria a Dios Gloria a Dios Sí Señor Yo veo estas giras Venezolanas Que hacemos Por cinco ciudades Yo veo esto Amados hermanos Yo veo a Jesús De ciudad en ciudad Agitando La fe del pueblo Para que nuestros ojos Se vuelvan a Él Y que nosotros Confiemos en Él Y que echemos Nuestra carga Sobre Él Amén La Biblia dice Echa sobre Jehová Tu carga Y Él te sustentará Benditos Y adiós Gloria a Dios 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 Mi Juan ¿Cómo fue que le preguntó Jesucristo? ¿Cómo fue mi Juan Que le preguntó Jesucristo Aquel hombre? Jesús le dijo ¿Quieres ser sano? ¿Y qué dijo Él? Señor No tengo quien me meta Míreme pobrecito No puedo caminar Cuando yo quiero ir Para meterme dentro del estanque Otro desciende Antes que yo Y se lleva el milagro Y yo sigo Paralítico 38 años Aquí esperando mi milagro Diga conmigo Hay zánganos Hay zánganos Que se acostumbran Que se acostumbran A la silla de ruedas A la silla de ruedas Para que los empujen Para que los empujen Para que los carguen Para que los carguen Para la vida fácil Para la vida fácil Yo me encontraba En tu Me encontraba Allí en Upata Estaba en Upata Amados hermanos En el año 1978 En diciembre del 78 Fundando la obra En Upata Cuando Estoy predicando Veo siete paralíticos Aquí delante De la plataforma Y yo estaba predicando Y me daba cuenta Que había uno de ellos Que tenía la cabeza Como el cachicamo Up Para abajo Los otros Seis me miraban Pero el Cabeza para abajo Y yo Yo sé que hacia donde Va la mirada Va la atención Yo le decía Mírame Levantaba la cabeza Y la volví a bajar Llegó el momento De la oración Yo estaba seguro Que aquellos Seis que estaban Atendiendo a la palabra De Dios Se iban a levantar Pero de ese Que estaba Con la cabeza Para abajo Yo tenía Mis dudas Yo dije Dios no puede honrar El que no honra Su palabra Dios honra Los que le honran Pero los que le tengan En poco Serán miles Esta noche Dios hará milagros Maravillas Porque veo que ustedes Han venido con hambre Con sed De la palabra De Dios Ustedes están Con el corazón Abierto Y no serán Avergonzados Jamás Amén Hice la oración Sencilla Porque yo no tengo Que convencer a Dios Para que levante Un paralítico No tengo que convencerlo Para que le dé el oído Al sordo Él lo quiere hacer Y él puede hacerlo Bendito Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hice mi oración Y les dije Levántense Seis se levantaron ¿Y cuál de esos Creen ustedes Que se quedó Olinda ¿Cuál de esos Crees tú Que se quedó Ahí en la silla De rueda? El que miraba Para abajo El que miraba Ese fue El que miraba Para abajo Hermano Suben aquí Dan los testimonios A mí me encanta Montarme en la silla De rueda Y darle a las paticas Para arriba Como un perico Subieron los seis Pero el séptimo Quedó Inmediatamente Bajé Y lo enfrenté En el nombre Del Señor Porque nosotros Los guayaneses Nos gusta mirar A los ojos Y hablarnos Corazón a corazón Le dije Mírame Y él me miró ¿Por qué tú No te levantaste? Si seis se levantaron ¿Por qué quedaste Allí En ese lugar? ¿Y sabe lo que me dijo El huagabundo? Me dijo Ajá ¿Y de qué voy a vivir? Ay Dios Si yo me levanto De aquí Voy a tener Que ir a trabajar Déjeme aquí Hermano Puerta Hermano No seamos Nosotros Zánganos Y atendidos Ajá El Señor Tiene para nosotros Lo mejor De lo mejor Amén Usted no tiene que estar Culpando a Maduro Usted no tiene por qué Estar culpando al alcalde Usted no tiene por qué Estar culpando A los ministros Usted no tiene por qué Estar culpando A los Estados Unidos No tiene que estar Inventando cosas Los culpables De la situación Que estamos viviendo Somos tú Y yo Amén Amén Dios puso al hombre Mis amados hermanos En el huerto del Edén Edén significa Paraíso Deleite Felicidad Pero la gente Ha dejado el campo Y se ha venido A vivir a las ciudades En las ciudades Viven cucarachas Y cucaracheros El campo produce Alimento Y alimento En abundancia Esta mañana Me llegó un hermano Que es empresario El siembra patilla Y me dice Que en la cosecha última Vendió 80 mil kilos De patilla ¡Benditos y adiós! ¡Gloria a Dios! 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 ¿Cuánto nos cobra la tierra? Nada Usted siembra una mata De Usted siembra una Una semilla Una pespa de mango De esas secas Que están por ahí botadas Y si usted cuida Esa matita Dentro de 10 años Usted está comiendo mango Y comen los hijos Comen los nietos Los bisnietos Los pagaritos Los vecinos Porque la tierra es generosa ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Tenemos allá en Guanare Un campamento de la obra Luz del mundo Allí hacemos queso Tenemos yuca Hacemos cazabe El cazabe Amados hermanos Está pero de lo mejor el cazabe Hacemos cazabe Con sabor picante Lo hacemos con sabor de ajo Sabor de cebolla Vienen la gente A buscar el cazabe Allá en el campamento Benditos y a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ah pero la gente Se ha atendido Al pan Ahora Pretenden importar Harina de Colombia Porque los dólares Están escasos Y no hay manera De traer harina Desde Italia Desde España Desde los países de Europa Ahora quieren importar Harina colombiana ¿De cuándo acá nosotros Con la cultura del pan? El pan abomba El pan tiene levadura Que es putrefacta Mientras que el cazabe El que come cazabe sabe Ay hermano Usted nunca ha visto Un indio barrigón Usted nunca ha visto Un indio con diabetes ¿Por qué? Porque los diabéticos Son los que comen pan Los que comen harina Pero nuestros indios Comen cazabe en la mañana Cazabe al mediodía Cazabe en la tarde En la noche Tienen una bolsa De cazabe Aquí pega en las costillas Creen que van a agarrar La mujer Y le meten la mano Es a la bolsa De mañoco Y comen cazabe Y comen cazabe Bendito Que Dios te bendiga Amén Allá anda uno Con la voz Cazabe Aquí anda un paisano Aquí anda un paisano Con un pia sueca Cazabe Yo estoy hablando acá Cuando me baje Me lo da Gloria a Dios Gloria a Dios Volvámonos a la tierra Amén Los japoneses Están sembrando En los barcos Los chinos Siembran Sobre el techo De la casa Porque no tienen Terreno Los americanos Están sembrando Hortaliza En los portaaviones Pero nosotros Tenemos Tierra Abundante Amén El patio De cada uno De nosotros Debe volverse Un conuco Y meter ahí El cebollín Meter la mata De lechosa Meter la mata De plátano Meter la yuca Hacer nosotros Nuestro propio Alimento Bendito A Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Acabemos con el facilismo Acabemos Mis amados hermanos Con la dependencia Vamos a producir Lo que nosotros Consumimos No es justo Que vengan del campo A comprar cebollín Y a comprar huevos En la ciudad Porque Porque han abandonado Mis amados hermanos Su propia agricultura Que el Señor Reprenda al diablo Amén Amén Mi olfa Que Dios Me la bendiga Amén Mi olfa Tiene una tía Que se llama Tía Rosa Tiene unas matas De naranja Que dan naranja Abundante En San Nicolás Y tía Rosa Busca algún vecino Que coseche Aquellos naranjales Un saco para ti Y un saco para mí No hay nadie Que quiera montarse En la mata Les gusta el jugo De naranja Pero no tumbar Las naranjas Que el Señor Reprenda al diablo Llegó el momento Amados hermanos En que Jesucristo Jesucristo No va a estar perdiendo Tiempo discutiendo Con nadie Él dice lo que hay que hacer Y nosotros Debemos poner La fe por obra Amén Ya la palabra Está dicha Cada uno de nosotros A cultivar El patio De su propia casa Y a sembrar Sus hortalizas Porque viene abundancia Para nuestra Venezuela Viene abundancia En el reino Se avión Diga conmigo En la medida En que nos volvamos Al Creador En la medida En que nos volvamos Al Creador Él se volverá A nosotros Él se volverá A nosotros Cuando terminamos La oración Del Padre Nuestro Diciendo Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Estamos diciendo Reconozco Que tuyo Es el reino Que tu reinas En el cielo Y en la tierra Y en el universo Entero Quiero que reines En mi familia Quiero que reines En mi casa Quiero que reines En mi trabajo Amén Quiero que reines En mi vida Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Jesucristo le dijo Al paralítico Diga conmigo Levántate Levántate Toma tu lecho Toma tu lecho El lecho es donde dormía A lo mejor era un cuero viejo Un catre Que va Que catre Nada Un piazo de cuero O un piazo de cartón Jesucristo le dijo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Y que hizo el hermano Isidro Recogió ese lecho Pastor Primeramente se levantó Se paró Se puso de pie Dice que se afirmaron Sus tobillos Tomó su lecho Se lo puso debajo de brazos Y comenzó a caminar ¡Aleluya! Rundo a su casa Como el Señor le dijo Pero era un día como hoy Era día sábado Y los fariseos Cuando lo vieron que iba Con el piazo de cuero viejo encima Inmediato Los fariseos no hicieron nada bueno por él Pero ahora quieren arrancarle la fe Cuando no servía para nada Nadie lo tomó en cuenta Ahora que Cristo los abandona ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!